La carta, lo acaban de fusilar a la carta. Ah, que han plantado la bomba, ojito eh. Tense acabando con Leswil, Huggler con Mark, Jappo con carta, 3 contra 3, Flippin con Tense, 3 con X, Jappo con Tense dándole la vuelta ahí. Huggler con Spin, vamos ahí, vamos TGD, vamos ahí, ojito eh, ojito. Arqui sonriente porque sabe, y le acabamos de meter una rondita eh. Vamos, hay que equiparse la recarga rápida, inyectarse el Titán y coger el carroñero eh. Carroñero siempre. Plantan rápido otra vez. Pim, pam, pum, carta activando. Pim, pam, pum, 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 pum. Ojo Tense, ojo Tense. Carta acabando con Spin. Ojo, ojo, ojo. Ojo el Capitain. Ojo el Capitain. Que ha estado Pícaro ahí. Y TGD, que suma la segunda rondita. Tenemos calle, tenemos calle. Podemos ganar en el Lasertag. Vamos Españita, vamos Rambo, vamos TGD. Vamos esos TGD por el Chaque si se puede. Ojito que esto empieza eh. Claro, es que aquí si eres un tío bajito, te da más ventaja en verdad. Es que aquí la altura no te da ningún tipo de ventaja. Tienes que ir más agachao. A Zack le están dando igual que a Tense de Rolindo eh. Pungler acaba con Zack, carta y Tense. Que pone la ventaja, bomba plantada o no. O bomba caída. Ojito, 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 ojito. Cuatro para uno. Jackpot que acaba con flipping. Y Tense que acaba con Jackpot. Tenemos bomba. Tenemos bomba, no, tenemos ronda Tense. Tenemos ronda. Vamos. Vamos y los chavales. Vamos esos TGD por el chat. Que acabamos de ganar otra ronda. Vamos ahí chavales. Vamos, vamos, vamos. Vamos chavales, vamos. Está metidísimo Tense eh. Vamos chavales, vamos. Vamos chavales, que estamos con vosotros eh. Ahí vamos. Ahí va Tense. Ahí va Tense. Abriendo side. Ojito Tense con la kill. ¡Cuidado! 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 Flipping que van por la espalda. Esto que ha sido, esto ha sido un 4K de flipping. ¡Vamos! ¡Vamos los chavales volando. ¡Vamos los chavales volando! ¡Vamos los chavales volando! ¡Claro que sí! ¡Bien ha hablado chavales! ¡Bien visto! ¿Has visto? ¡Muy bien! ¡No lo he hecho aposta, bro! ¡Dande Tense! ¡No lo he hecho aposta, tío! Os está mandando ahí muchas Ls por el chat para Tense y para Rambu TGD. ¡Vamos Tense! ¡Vamos Tense! ¡Cuidado Tense! ¡Cuidado Tense! ¡El timing! ¡Ojito! ¡Ojito Tense! ¡Ojito Rull de Tense! ¡Full W! Me ha dejado muy tocado a Lesbill. Bajo Arky. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí los chavales! ¡Vamos los chavales! ¡Vamos los chavales, una más! ¡Seguimos soñando! Flipping muerto. Mira, mira, Arki, que rápido. Le dice, vamos a pusearle. ¡Vamos! 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 ¡Que le hace el ninja a Arki! ¡Le ha hecho el ninja! ¡In your face! ¡Bros don't fake! ¡Vamos! ¡Le hace el ninja de Muse! Y les están pidiendo ahora que recarguen. Estamos empezando elevando atacante, llevando unas kalasnikov con mirillas. Salen ya. Dejamos la bomba en base. Intentamos buscar la skill. Aquí el Zaquecitor moviéndose con Arki. Información que ya tienen. Se ha quedado tocado tanto Brookmonster como AVN. Posiciones claras. Aguantando bien. Una balita para Nemanja. Zaquecitor y Tense que han recibido. Ahora Arki también ha recibido una bala. Aguantando posiciones todos. Brookmonster. A una bala de morir. Acaba de pillar seguramente. Ahora el C4. El 74 que es Arki. Y estamos moviéndolos para hacerla plantado. Bien. Ahora Zaquecitor. Que va a terminar cayendo. Pero ha dejado tocados al resto. Plantado de Arki. Y ahora quedan 37 segundos para que terminen. Los pillan la espalda. Bien. Ahora tiene que aguantar. Aquí. Carta. Que se va a llevar la doble. Alberto Cartagena. Tan solo queda Simke con vida. Colándose por la zona de la habitación. Pero no estaba bien puesto. Hemos ganado la ronda. Pero le han matado y no se ha visto. Empezamos bien chicos. Empezamos bien. Pidiendo Focus Arki. Nos dan el 3, 2, 1. Y para adelante. Ostras. Tense. Que ha pegado ya las primeras balas. Le han dado eh. Le han dado de inicio. Parece que sí. Con problemas con el sensor del Capitain. Que tiene al primer. A Brutmonster. Que le va a dejar tocado. La primera kill. Que favorece para Flippin. Lo van a empezar a comer. Simke. Que también se queda tocado. Va a cambiar de posición. Rusya a la zona de medio. ¿Pero dónde va Flippin? ¿Pero dónde va Flippin? Esto no se lo esperan. No saben dónde está. Está cubriendo ya la espalda. Ahora el 65. Que acaban de matarlo. Nemanja que se va a morir. Arki. Que está intentando encontrar a Joffo. Flippin que ha terminado cayendo. Arki que va a retroceder. Coge por aquí el dispositivo. Le van a pillar la espalda. Arki que se va a llevar a Joffo. Y sigue con vida. Dos contra uno. Posición de Simke. Lo tiene Tense. Que lo va a terminar matando. Segunda ronda para Rambos. Dos. Puseo ahí de Flippin. Que se le abría uno de los jugadores serbios. Le cargaba el arma. Y en cuanto le veían que iba a rushear. Y es quizás el momento en el que le terminaban encontrando. Veis están coleando el rush. Cuatro para la izquierda. Se va a quedar Tense cubriendo la zona de medio. Y se debería de quedar Zaquecitor en la caja de en medio. Y es lo que le está indicando ahora cartas. Sois muy cabrones con lo de Tense. Tense se está bajando la pernera del gallumbo. Por favor. Los jugadores muy en línea. Intentando castigar a Tense. Buseo rápido hacia el punto de B. Bastante expuestos. Una bala que ha recibido Tense. Joffo que ha recibido dos. Joffo está a punto de palmar. Le están dando por activa y por pasiva. Lo van a terminar matando. Le han dado Flippin hasta en el carnet de identidad. Y se cuela directamente. ¡Ey! Pues si el Colpar llega hacia la zona de que tenemos el punto de B totalmente completado. La plantada es de gratis. Aunque están avanzando ahora. No llevamos el dispositivo. Lo lleva carta. Y la limpiada del punto de B está siendo... Vamos. Eh... Buenísima. Qué bien ahora Arki. Con la doble kill. Bomba plantada. Arki que sigue con vida. Este tío es militar. Tense termina cayendo en la base. La cobertura que es muy rápida ahora parece de Flippin. Lo van a terminar matando también. Y ojito. Ahora simplemente hay que aguantar. Ahora simplemente hay que aguantar. Brutmonster que se ha hecho una triple ya. Va a caer Arki. No, no. Hay que aguantar chicos. Hay que aguantar. Se acerca la zona de la bomba. Le va a ver perfectamente bien. Pero le está viendo el culo. No le está viendo los sensores. Lo va a terminar matando. ¡Carta! Y sin que... Nos aparecía en el HUD con vida pero estaba muerto. Ah, estaba muy lejos. Ok. Estaba muy... Se nos habían enterado. Dar es asterisco 1, 2, 3, 4 y disparar al sensor que tiene el dispositivo. El C4. Y para defusar es 1, 2, 3, 4 sin el asterisco y disparar al sensor. No, no. Hay que confirmar ese código dándole un disparo a la bomba. Dice por aquí Zack echando las tripas por la boca. Es que es muy cansado. Es que es muy cansado. Yo ayer estaba jugando y tenía fácil 190 pulsaciones. Claro, claro, Ramón. Tú si... Si te cubren bien, no te pueden matar. O sea... Está ahí. Ah, pues Zack está con 140 pulsaciones. Está bien, eh. Zack está bien. Rusheo de ellos, eh. Zaquecito tiene que aguantar bien ahora. Le van a entrar por delante y por detrás. De manja que va a rushear a Tense. Se meten por aquí un rush de la hostia. ¡Qué bien está Tense! Cartayarki con las bajas. Tense, ¿qué es eso? Suma. Queda por ahí. Simke y Joffo con vida. Va a caer... ¿Aquí ha habido una kill? No, no, no. Ha habido un jugador que se ha quedado a 25 de vida. Que yo creo que es Arki. La kill que cae sobre Simke. Solo queda Joffo con vida. Carta que lo está buscando. Le va a matar Carta. Zero tenacity que se va a marchar. De defensa. Al cambio de bando. Con un 4 a 1. Nah, es una locura. Qué chillar. Hay que chillar. Y ya te digo yo que aparte en el estadio hay música... Bueno, en la arena esta hay música. Eh... Mucho sonido. No escuchas las calls. Vale igual un headshot que un tiro al pecho. Sí, caceando. Sí. Todo te quita 25 de vida. Pero cuando te dan una bala eres invulnerable durante medio segundo. Que dirás, medio segundo no es nada. Es mucho. Medio segundo es muchísimo. Tence se le oye porque aparte es el jugador que está en medio. Empezamos en 3 segundos. Y aparte ha recibido una penalización de la ronda anterior Simke. Imagino que por hablar estando muerto. Ha empezado con 25 puntos de vidas menos. Muy tocados ya ellos. Eh... Muy buena eh. La lectura rápida para la rotación. Zaquecitos que no ha dejado que planten el dispositivo. Y el... La comida que están haciendo tanto Tence como Karta es muy bueno. Ojito con Tence ahora eh. Le van a pillar la espalda. Uh... El timing. El timing del Don Tiñent. Va a llevarse aquí ahora Tence. Karta que tiene a dos jugadores. Se va a llevar a Joffo pero le van a pillar la espalda. Karta que va a terminar muriendo. Pero no han plantado aún eh. Ahí Zaquecitos, Flippin y Arki con vida. Están muy separados los serbios. Esta ronda tiene muy buena pinta para nosotros eh. Pero muy muy buena pinta. Acaban de pillar a Flippin. No se ha dado ni cuenta. Este que cae. Bueno también ha caído Zaquec. Solo queda Arki con vida eh. Y ya ni eso. Acaba de encontrarse con AVN. Arki que se va a llevar la ronda. 5 a 1. Una más. Y ya está de LagerTag. Nos la llevamos para casita. A ver como van las pulsaciones. Bien hombre bien bien bien. Bastante tranquilitas eh. Bastante tranquilitas nuestras pulsaciones. Hay puseo por parte de ellos al punto de B. La posición de Karta que es ganadora. Karta que debería llevarse este jugador. La kill de Karta que es buena. Se ha quedado a mitad de vida. Tiene que dejar la bomba. Ya está. Y empiezan a entrar. El call de Tense que ya es bueno. Flippin tiene que cubrir. Y debería empezar a comer el equipo por la parte de A. Lo están haciendo. Tanto Arki como... Como Zack. Que deberían estar comiendo ya todo el side. Buena kill de Flippin ahora sobre AVN. Brutmonster que debería intentar acercarse ahora al dispositivo. Pero es que la posi de Karta es absolutamente ganadora. Paquecito que ya pilla la espalda. Consigue la primera kill. Va a conseguir la segunda. Y esto ya está hecho. Esto lo ganamos. Bueno. Es Sim que se había tirado pensando que estaba muerto. Pero aún no estaba muerto. 6 a 1. Doble de Zack. Ganamos.